Pero qué rico, mi amor, mami Báigalo, mi amor Esto dice, mira Hoy yo salgo de mi casa, aunque a la ella La mujer que ya popó en el alma y por eso me voy tan de ella Ella siempre me dice que no Y yo le digo que sí, yo siempre le digo que sí Y ella me dice que no Que sí, que sí, que sí, que tú te vas conmigo Oye, que tú te vas conmigo Que sí, que sí, que sí, que tú te vas conmigo A bailar Original y sin copia Hoy yo salgo de mi casa a buscarla a ella La mujer que llamo con el alma y por eso me doy la de ella Ella siempre me dice que no y yo le digo que sí Yo siempre le digo que sí y ella me dice que no Que sí, que sí, que sí, que tú te vas conmigo Vamos a bailar, que tú te vas conmigo Ay, que sí, que sí, que sí, que tú te vas conmigo Me grita, tú te vas conmigo Ay, que sí, que sí, que sí, que tú te vas conmigo Que tú te vas conmigo Ay, que sí, que sí, que sí, que tú te vas conmigo Me grita, tú te vas conmigo ¡Vacilón! Ay, original Y psicofía Eso es la guaya blanco show Pero que loco, mi hermano Ay, Dios mío 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 Cuando tú vuelvas conmigo no te traje otra vez Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Te daré amor y cariño de noche hasta amanecer Ay, Dios mío 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 Solito yo no me volverán a ver Tu ave, tu ave Suena la banda de la collo original y sincronía. Pero que luego se va. Vamos ahí, a la suya. Vamos, vamos. ¡Sí! Seguimos.